Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá el día de hoy al médico, naturópata y quiropráctico Jartin Briones con el cual vamos a platicar de desgaste de rodillas y las terapias regenerativas que usted puede obviamente emplear, llevar a cabo para evitar esto y que obviamente esto le impida el poder tener una mejor calidad de vida y estos dolores y estas situaciones bien difíciles en las rodillas Mi estimado Jartin, buenos días y bienvenido, un gusto que esté por acá Buenos días, muchas gracias Como ya lo mencionamos, el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el desgaste de las articulaciones en este caso de las rodillas Sí Los desgastes se pueden presentar en todas las articulaciones pero usualmente se presentan más en las rodillas Ok Estos desgastes están asociados en primer lugar a la edad, ¿verdad? Ya cuando uno pasa los 40 años todo en el cuerpo viene en declive y eso también ocurre en nuestras articulaciones Otro de los factores que nos condicionan a poder presentar este tipo de alteraciones estructurales puede ser el tema del sexo Ok Los desgastes se dan más en las mujeres que en los hombres Sí, esto me imagino por la situación después de los 50 años Sí, hay ahí también un tema hormonal en las mujeres, ¿verdad? Entonces ellas presentan más los desgastes en las articulaciones Otro de los factores que influyen es el tipo de trabajo que la persona realiza Sí, la actividad física La actividad física Si realizas algún trabajo que sea de alto impacto o realizas ejercicios de alto impacto eso también va a mermar la calidad de tus articulaciones Aquí tenemos un ciclista que vamos a practicar más adelante con él Y el ciclismo también requiere bastante esfuerzo y aumento con el movimiento Correcto Para provocar un desgaste Correcto Y el otro factor que es súper importante es el tema del peso corporal, ¿verdad? Si la persona está en sobrepeso eso propicia más a que aparezcan los desgastes incluso en edades tempranas Ok, entonces para hacer un paréntesis significa que hay dos condiciones Una que son adheridas por uno mismo el peso, la malalimentación, la actividad física que uno puede llevar a cabo y otra que es por algo natural La edad La edad Y si nació con una patología, pues voy a con una condición que predispone físicamente a, ya decíamos, a las articulaciones Hay una manifestación física que uno puede decir que se nota en nuestro cuerpo que estamos sufriendo desgaste en la rodilla Un ejemplo Mucha gente asocia, te decía antes de entrar al aire Siento que se me traba la rodilla en un momento Y aquí no depende de la edad, uno puede sentir en cualquier momento Siento bastante calambre, no sé Hay una manifestación que uno puede sentir para decir Híjole, tengo que empezar una terapia, tengo que ir a verme, tengo que chequearme Sí, correcto Los signos de alerta, en primer lugar, son los dolores Ok En segundo lugar, puede ser que el paciente comience a presentar inflamación en las rodillas Ok Verdad, lo otro es cuando hay lesiones, ya sea de vieja data o lesiones recientes, por ejemplo, que vengan a lesionar los meniscos Entonces esto puede, con el paso del tiempo, puede desencadenar un desgaste en la articulación como tal Ok, entonces estamos hablando de inflamación, dolor Ya si usted practica un deporte o le pasó una situación de un trauma Y esto afecta los meniscos, pues va a haber, obviamente, esto con una dificultad futuro ¿Cuáles son las terapias? Porque la mayoría de personas tenemos familiares geriátricos Y conocemos que yo ya, obviamente, al caminar, en andar en Anaribel o en andar en Combastón Ya comienza, obviamente, a perder la movilidad Y se puede escuchar contraproducentes, pero al perder la movilidad se pone que va a erradicar el dolor Pero al revés, muchas veces te mandan a hacer más actividad para evitar que esto se trabe Que tengas toda esa sensación que has mencionado ¿Cómo podemos llevar una terapia regenerativa en esta área? Sí, las terapias regenerativas que se están utilizando actualmente Pasan desde las más sofisticadas, por así decirlo, verdad Como la ozonoterapia, la terapia con plasma, hasta terapia Esa inyección, verdad Sí, esas son infiltraciones en las articulaciones, verdad En el caso de la terapia con plasma, por ejemplo Lo que se utiliza es el plasma del propio paciente Entonces, se necesita realizar un tratamiento previo Para que nosotros podamos extraer una materia prima de buena calidad Y entonces, el trabajo que se va a hacer en la articulación Pueda tener un alto grado de efectividad Ok Las otras terapias, por ejemplo, de las que son, por decirlo así, más lentas Nosotros encontramos fitofármacos o suplementos que vienen a frenar un poco el desgaste Y también van a ayudar contra el dolor en la articulación ¿Cómo hablando de medicamentos naturales? Sí, hay algunos tratamientos que son naturales, verdad Por ejemplo, la cúrcuma Que nosotros no usamos mucho la cúrcuma, verdad Más que para la alimentación Pero la cúrcuma es uno de los antiinflamatorios más potentes que hay Lo que pasa es que o lo consumimos mal o no consumimos las dosis necesarias, verdad Por ejemplo, la cúrcuma necesitamos como mínimo 3 gramos diarios De cúrcuma en nuestra dieta Entonces eso solo lo vamos a lograr a través de encapsulados o tabletas a base de cúrcuma Nunca lo vamos a alcanzar a través de tecitos y cosas así O alimentación Sí, entonces otra parte importante es la alimentación Todo esto con la finalidad de ir dejando de lado las terapias que son únicamente para controlar el dolor O esconder el dolor o disimular el dolor, verdad Y esto es un pre para erradicar o evitar que sea una operación Correcto El fin último es lograr que el paciente conserve su articulación intacta Y que tenga una mejor calidad de vida, pues porque realmente el desgaste te va a desmejorar toditita tu vida Y aquí vamos todos, o sea, todos vamos al camino de poder llegar a tener alguna afectación en las rodillas Pero en dependencia a cómo nos vamos preparando para ello Para que no tenga tanto impacto, para que ni nos demos cuenta Y esto decía, pues el peso, la alimentación El tomar alimentos en los cuales, o mejor dicho medicamentos en los cuales te van a ayudar Porque la cantidad no puede dosificar Entonces obviamente tiene que ser mejor con un medicamento, como ya lo explicaba Y también hay ejercicios que te pueden ayudar a evitar el desgaste en la rodilla Se escucha contraproducente Pero que ejercicio Sí, sí, realmente ahí se puede ayudar el paciente, digamos Si está iniciando la alteración Perfectamente puede hacer uso de fisioterapia para ir mejorando la movilidad en la articulación Ahora, el desgaste en las rodillas o la osteoartrosis, verdad Ella empeora con el ejercicio físico Entonces la persona que está sufriendo de artrosis de rodillas Le cuesta en primer lugar dar los primeros pasos Pero luego le va a costar más cuando ya esté haciendo su actividad física normal o cotidiana Entonces el dolor va a rebajar cuando el paciente está en reposo Entonces es algo, ahí como que uno dice Me mandan a hacer ejercicio, pero ¿qué ejercicio es el que tengo que hacer? En primer lugar no pueden ser ejercicios de alto impacto Por ejemplo correr, muchas veces caminar tampoco es muy adecuado para estos pacientes Entonces sí hay ejercicios de estiramiento, flexibilidad de la articulación Entonces, pero eso pues debería ser acompañado por un fisioterapeuta Y lo otro es que se tiene que ver el caso de forma individual Porque hay que conocer también todo lo que es el estilo de vida que tiene el paciente Y también su alimentación, pues cómo está Y para ello poder sacar un análisis Mi estimado Harting, siempre se va rápido ¿Dónde estás ubicado? Para todos aquellos medios inteligentes que están pasando por estas circunstancias De dolor en la rodilla y quieren tener una terapia con vos Y una asesoría y una guía para tener una mejor calidad de vida ¿Cómo te pueden encontrar? Estamos ubicados en Los Robles La clínica se llama Santuario Natural Estamos de la pisa valente y Los Robles 50 metros hacia abajo A mano izquierda Los números Sí, en las redes sociales en Facebook Nos encuentran como Santuario Natural Nicaragua Y los números de teléfono 87969384 Mi estimado Harting Brewery, muchas gracias a este Un gusto y un placer Acompañado, médico, naturópata y también quiropáctico El día de hoy platicando sobre el dicaste de rodillas Y las terapias regenerativas que te permiten obviamente Evitar estas circunstancias Y que usted tenga obviamente una mejor calidad de vida Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Discord Etc 13 Nicaragua 64 Nicaragua